Esta mezclando DJ Oscar Suena DJ Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Rica arena Más rica que nunca Ey 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 Te fuiste No te importó nada Ni el amor que yo te brindaba Llorando Aquí me has dejado Ay tu decisión Me tiene frustrado Pensaba solamente en ti Ay me desplaudaste Me hiciste sufrir Y se me hace difícil creer Que tú Sea esa mujer No puedes ser No, no Ay 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 Y se me hace Difícil creer Que tú Que tú Sea esa mujer No puedes ser No, no Ay 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 Y es que no puedes ser Mamá Prepárate Para bailar Tocando DJ Oscar Golpes en el corazón Golpes en el corazón Yo te regalabas Y te regalabas todo Y te regalabas todo Hoy venimos y te olvidas Saliré con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Y hacia rimas de mi vida Golpeando mi corazón ¡Pero qué rico, mami! ¡Pero qué rico, mami! Yo te regalabas todo Con mi madre discutía Y qué es lo que está Calibre DJ Oscar La tierra es el amor Que siempre yo soñé Lo que anhelaba Tanto en ella Lo encontré Amor sincero Y sobre todo Comprensión Doy gracias a la vida Por su amor Es que mi vida Estaba perdida No sabía Ponerme vida En esta lleve vida Y nada más Caminaba entre las tinieblas Que pudiste iluminar Logrando que yo te quiera Mucho más Caminaba por el mundo Sin dirección Buscando que me diera Un poco de calor Y llegaste tú Y mi vida Cambió Es que mi vida Estaba perdida No sabía Ponerme vida Tú eres calle de vida Y nada más Caminaba entre las tinieblas Que pudiste iluminar Logrando que yo te quiera Mucho más Haciendo que yo te quiera Mucho más Logrando que yo te quiera Mucho más Mamita Cinturita Cinturita Y qué es lo que está Calibre Y qué es lo que está Calibre Y qué es lo que está Calibre Es que mi vida Estaba perdida No sabía Ponerme vida Tú eres calle de vida Y nada más Caminaba entre las tinieblas Que pudiste iluminar Logrando que yo te quiera Mucho más Haciendo que yo te quiera Mucho más Logrando que yo te quiera Mucho más Y qué es lo que está Calibre Y qué es lo que está Calibre Y qué es lo que está ¿Qué es lo que está Calibre Ajá Ajá Es que mi vida Estaba perdida No sabía Ponerme vida Tú eres calle de vida Y nada más Caminaba entre las tinieblas Que pudiste iluminar Logrando que yo te quiera Mucho más Haciendo que yo te quiera Mucho más Logrando que yo te quiera Mucho más Y qué es lo que está Calibre Y qué es lo que está Calibre Y qué es lo que está Y qué es lo que está Calibre 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 ¡Gracias!